Ping Pong ¡Hoggy! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres un pimiento? Pimiento, pimiento ¿Quieres un pimiento? ¡Es muy delicioso! No, no, nom, 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 nom No me gusta, no me gusta No, no, nom, 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 nom Amo los dulces ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres comer brócoli? ¡Brócoli, brócoli! ¿Quieres comer brócoli? ¡Es muy delicioso! ¡No, no, nom, 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 nom! No me gusta, no me gusta, no, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom, nom! ¡Nomi, nom, nom, nom! ¡Solo comeré lo que me gusta! ¿Quieres zanahorias? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias! ¿Quieres zanahorias? ¡Son muy deliciosas! ¿Quieres comer calabaza, 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 quieres comer calabaza, es muy deliciosa? ¡No, no, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces! ¿Seguro de que no quieres probar? ¡Nomi, nomi, nom, 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 nom! ¡Mmm, es tan rico! ¡Mírame! ¡Puede ser tan fuerte como yo! ¡No, no, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no! ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? ¿Quieres comer verduritas? Son muy deliciosas ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, verduritas Creo que voy a probar ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Son todas deliciosas! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Nomi, nom, 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 nom! ¡Nomi, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Son muy deliciosas! ¡Auch! 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 ¡Me puedes ayudar! ¡Sí! 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 ¡Auch! 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 ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí! 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 ¡Qué pasó! ¡Oh! 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 Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo corría por el parque y me resbalé. Me hice una pupa en el pie. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. Gracias, Huggy. Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo jugaba en el patio y una abeja me picó. Me hice una pupa en la mano. Oh, 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 yo te ayudaré. Estaré, estarás bien. Gracias, Huggy. Auchi, 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 me puedes ayudar. Sí, sí, sí. Auchi, 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 me ayudas con mi pupa. Sí, sí, sí. ¿Qué te pasó? Yo dormía bajo el sol y me quemé. Me hice una pupa en la cara. Oh, 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 yo te ayudaré. Estarás bien. Gracias, Huggy. ¡Al fin llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz. ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple, un día feliz. ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños. Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta. Me pregunto qué regalos van a traerme. ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Crayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz. ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos. ¡Qué día especial! Oigan, amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple a mi Huggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Huggy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumpleaños! ¡Amigo! ¡Es para ti, es para ti, es para ti, sopla las velitas. ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Huggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, amigo! ¡Es para ti, es para ti, abre los regalos! ¡Tururú, tutu, tururú, tutu, tururú, tutu, feliz cumple, Huggy! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Velociraptor! ¡Roar! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cinco dinosaurios saltando en la cama! ¡Ulalá! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Braciosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Wow! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Soy el único que queda! ¡Terex! ¡A saltar! ¡Un dinosaurio saltando en la cama! ¡Yay! ¡Se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Ping-Pong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Tarán! ¡Titeres de bebitos! Dedo Pinfong, Dedo Pinfong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Hoggie, Dedo Hoggie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Guau! ¡Guau! Dedo Jenny, Dedo Jenny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tarán! Dedo Pocky, Dedo Pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo Mayan, Dedo Mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Pingfong! ¡Pingfong! ¡Hoggie! ¡Yanny! ¡Pocky! Y... ¡Mayan! ¡Somos Amigos Deditos! La, 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 la